Esta unidad nació en la mente del Dr. Pablo Vera Salazar. Hoy se materializa gracias a su gestión, a su liderazgo. Esto es una apuesta que hemos trazado desde hace ya casi 7 años, donde le hemos apostado a la formación deportiva, a complementar el programa de tecnología, llevarlo al programa profesional, crear la especialización, la primera especialización en entrenamiento deportivo. Una unidad de investigación, de extensión y de venta de servicios que nos permita posicionar la universidad en materia de generación de nuevo conocimiento, en innovación, no solo en la práctica deportiva, sino en la formación de entrenadores. Aquí van a poder encontrar servicios de apoyo, asesoría, científico-técnicos en las áreas de medicina, psicología, nutrición, fisioterapia y analítica de datos. Coja en aportes a favorecer las metodologías de entrenamiento. La apuesta tiene que ser por crear conocimiento, para que el talento a través de la coordinación entre la mente y el cuerpo sea efectivo, pues es algo que hay que estudiar y que tenemos que estudiarlo en nuestro contexto. Hemos podido avanzar en conocimiento propio porque teníamos una tecnología en deporte que quedó ahí. Ya hoy tenemos el profesional, tenemos un conjunto de programas técnicos, tenemos una especialización y tenemos un centro para hacer investigación. Esto es una unidad diseñada para prestar servicios a los deportistas Uni Magdalena y también a los deportistas externos. Y lo que vamos a tener va a ser cada vez mejor, pero necesitamos formar, investigar, seguir promoviendo el talento, crear un complejo deportivo de alto desempeño para que vengan a hacer sus pretemporadas equipos extranjeros, para que vengan a ojear y a ver el talento que tenemos en una apuesta de la universidad. Y esta infraestructura es para eso. Universidad de Magdalena, aún más influyente e innovadora.